a partir de los intercambios que sustentan la norma social del consumo. Esta revolución de los pagos puede, uno, hacer desaparecer formas convencionales de pago, si no el dinero, como la triple función que todos conocemos, si como dinero físico, bilimbiques, ya no. Dos, esta revolución de los pagos muestra el creciente uso de sistemas de pagos móviles de Google y de Apple y que se están empezando a intervenir partes o cadenas de transacciones completas. Haciendo tres de las circulaciones de dinero para pago electrónico un campo de negocios dedicados al control de cualquier momento del intercambio en los ciclos productivos, también de consumo y de intercambios en todas las escalas mundiales de la economía. El acceso así a bienes y servicios por Internet está aumentando rapidísimamente y junto con ello crecen otras formas de dar y compartir que no necesariamente están basadas en el dinero y en el beneficio individual o que dan atención al trueque y que sugieren cómo se está haciendo cada vez más superfluo el papel del dinero, de la cultura de la utilidad y de viejas estructuras de poder en la sociedad, puesto que esta revolución de los pagos exige formas solidarias y otros niveles de confianza que no habían sido posibles hasta la fecha. Muchas gracias. Vamos a pedirle a la doctora Claudia Maya que exponga, por favor, su trabajo. Va a leer sus generales mientras saco mi USB. La doctora Claudia Maya es doctora en economía por la UNAM, maestra en economía por la Universidad de Missouri, Kansas City y maestra en finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. La doctora Maya es autora de diversos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero, además de participar en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Actualmente, la doctora Maya se desempeña como profesora de la Facultad de Economía en el área de teoría económica. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la economía internacional, en particular los cambios en el sistema financiero de América del Norte. A continuación, ella expondrá el trabajo Nuevos Market Markers. Por favor, doctora Maya. Bueno, pues nuevamente quiero dar las gracias a las organizadoras de este seminario, que ya es una tradición y ha retomado una importancia entre sus asistentes y sus fans y sus alumnos y todos los investigadores que han formado. Esto es parte esencial de ellas y ahora ya es parte esencial de nosotros, los que con mucho gusto acudimos a su invitación para presentar en estos seminarios. Este tipo de seminarios, además de que nos educan también nos dejan una serie de inquietudes para que después pueden convertirse en líneas de investigación, como es creo que mi caso. Y por eso les estoy muy agradecida, muy agradecida hacia las doctoras. Pues la presente, pues mi presentación sigue en la misma línea que la de los doctores Alejandro López, Enrique Mendoza, sobre el ultraje financiero y de la doctora Marcia Solorza. Este ultraje financiero no nada más se deja ver en los aspectos más cotidianos, digamos, de la vida, como fue en el caso de Guerrero, sino que tiene toda una instrumentación y organización desde su origen. Digamos, los propios megabancos que instituyeron legal y operativamente este modelo en las economías del centro, en este caso Estados Unidos e Inglaterra, es donde se inicia este nuevo modelo, no nada más de financiarización, sino yo ya lo llamaría de titulación o de securitización, que tiene alcances tan tangibles como lo escuchamos en las mesas, en la mesa anterior. Entonces, pues yo le agregué otras cosas a mi presentación. En un principio había pensado en esta aproximación, quiénes serían los nuevos market makers, pero indagando sobre estos me di cuenta que Minsky tenía mucha, mucha razón y que la innovación financiera y regulación van de la mano con el surgimiento de nuevas instituciones. Entonces, así iniciamos nuestra presentación. Minsky decía que la innovación financiera y la regulación son los que dan forma y estructura a la operación de los mercados financieros. Él está enfatizando dos problemas fundamentales que van de la mano y que son los que shape o los que moldean la operatividad, el funcionamiento, el alcance y aún la propia supervivencia de los mercados financieros, que son la innovación y la regulación financiera. Es decir, la innovación financiera y la regulación financiera. Y me llama mucho la atención la ponencia anterior, cuando la doctora Margarita Camarena menciona este tipo de operaciones a través de innovación financiera ya sin dinero. Y es porque la innovación financiera es un tipo de dinero. Digamos que el dinero ha evolucionado de tal manera, o sea, ha transformado de tal forma, que ha venido a tomar el lugar de esa moneda física que antes conocíamos, pero ahora en las transacciones internacionales. Es por esto necesario entender la misma naturaleza del dinero. Y no la voy a mencionar porque ya en parte es muy conocida a través de todos estos seminarios que hemos tenido. Pero sí voy a enfatizar la naturaleza de la innovación financiera. Entonces, tenemos que la innovación financiera es producto de las crisis financieras o astringencia del crédito. ¿Qué nos dice esto? Que es precisamente cuando el capital, en este caso financiero, encuentra topes a su acumulación y a su expansión, encuentra nuevas formas o canales o vías de reproducción. Y es por eso que yo considero que la innovación financiera es una forma de expansión del mismo capital en los mercados. Que al encontrar freno dentro o en los tiempos de crisis, esta es una forma de transformación del dinero y la manera en cómo sigue la acumulación. Retomando nuevamente a Minsky, la razón principal de ser de la innovación financiera es la de proveer liquidez a los mercados financieros y en una menor medida saltar las barreras legislativas que restrigen las operaciones de las instituciones financieras. Tenemos también que la innovación financiera es una característica de la economía actual y juega un papel fundamental en todo el proceso de generación de ganancias. Eso es muy importante. O sea, no es por eficiencia, bueno, sí lo es, pero es un resultado secundario. No es por eficiencia o por competitividad. Es por alcanzar una mayor rentabilidad que los bancos han encontrado estas maneras de innovación financiera para expandir sus transacciones. El incremento en la disponibilidad del financiamiento en forma de securitización o de titulación, que ya es como lo han manejado en las otras mesas, a través de una nueva red de intermediación financiera, va a un lado pegado estrechamente a la especulación mediante el uso de innovaciones financieras. Y así tenemos que, desde la década de los ochentas, los mercados financieros se convirtieron en una fuente de liquidez y en una fuente de ganancia a través de los mercados derivados. Es decir, hacer dinero a raíz de las finanzas. Las finanzas financiando finanzas, no producción. Y, como Minsky bien lo decía, la innovación financiera es una forma de expansión de la liquidez privada con un poderoso impacto en la economía. Digamos que la misma innovación financiera ha sido el aceite que lubrica la operación de los mercados financieros internacionales, particularmente después de una crisis financiera. Y esto fue muy, muy evidente en la última crisis del 2008 que tuvimos. Sin embargo, no toda la innovación financiera es una respuesta a la expansión del crédito. También es una respuesta a la inestabilidad de los mercados financieros. Cómo la sortean, cómo distribuyen o cómo enfrentan el riesgo que continuamente las instituciones financieras enfrentan en sus operaciones. Entonces, también la innovación financiera no es una forma de reducir el riesgo, pero sí es una forma de transferir el riesgo. Por lo general, una innovación financiera aparece después de una crisis financiera o cada vez que el crédito se paraliza. Entonces, tenemos que de esta manera la innovación financiera cobra gran relevancia en la creación de liquidez privada y en la generación de mayor inestabilidad financiera, donde los market makers ahora son los protagonistas. Recordemos un poquito que durante la crisis del 2008, cuando los subyacentes, digamos, de las hipotecas pierden su valor y esto genera también una deflación, digamos, en el valor de títulos y valores. Entonces, hay un problema generalizado que se ve reflejado no nada más en los balances de los grandes bancos inmersos en este tipo de actividades o que fomentaban y alimentaban sus ganancias a través de las hipotecas, ¿no? Entre ellos los bancos de inversión. Hay un gran problema, digámoslo así, que enfrentan estas instituciones. Tuvieron que ir unas que otras cerraron, otras se fusionaron, me estoy refiriendo a los bancos de inversión. Casi prácticamente daban por acabada la banca de inversión, como si ya no tuviera lugar más debido a las prácticas en las que había incurrido. Sin embargo, la misma regulación que en ese momento surge para tratar de frenar y supervisar las actividades que la banca de inversión había estado haciendo en ese momento fomenta o da paso a otro tipo de innovación y a otro tipo de instituciones. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que los banqueros son agentes activos que mutan, que se transforman dependiendo de las circunstancias y la regulación en las que prevalecen. Lo curioso fue que así como cerraron ciertos bancos o desaparecieron, se fusionaron, a la vez retomaron importancia otro tipo de actividades que ya se habían venido dando por la misma transformación de los mercados y el uso de tecnologías y de innovación financiera, pero que, digamos, toman el lugar en ese sentido que había estado operando con la banca de inversión. Y son precisamente los nuevos market makers. Los hacedores de mercado, ¿qué son en general? Son instituciones que transmiten o que garantizan cierta liquidez al mercado. Cuando los operadores de los mercados se paralizan al no tener contrapartes, los market makers garantizan esa contraparte en el reflujo o en el movimiento de la compra y venta de instrumentos financieros. Es decir, tanto la regulación como la innovación siguen presentes a pesar de los estragos que habían causado durante la crisis del 2008. Entonces, estos nuevos market makers, los nuevos agentes que están llenando de liquidez los mercados, pues resulta ser que no son tan nuevos. Porque ni son nuevos, ni surgen a la par como competencia para los anteriores bancos. Simplemente se convierten en otra línea de operación de los grandes conglomerados financieros. Entonces, con la regulación, más bien con la ley Volcker Rule, Estados Unidos está tratando de identificar las instituciones y sus operaciones que habían causado estragos y que habían originado parte de la crisis. Entonces, toda la parte de property trade se trata de limitar. Esas operaciones que en gran medida a través de la securitization habían tenido mucha responsabilidad en la crisis, tratan de limitar las instituciones y las operaciones de estas instituciones a través de esta versión del Volcker Rule. Sin embargo, cabe recordar que las crisis financieras no solamente pueden ser detonadas por una institución en quiebra o por las acciones de una institución, sin embargo, se generan por la manera en que las… por la propia dinámica del capitalismo. Entonces, pues aunque quisieron regular estas instituciones, y estas actividades, el capitalismo financiero encontró otros medios, otras vías, otras veredas para seguir reproduciéndose con la misma dinámica bajo otro nombre. Y estos fueron los market makers. Entonces, una de las importantes… bueno, una de las características importantes de estos market makers es que en los últimos años han tenido un volumen de operación diario de… a ver, déjenme encontrarlo… aquí está. Según estimaciones del Banco Internacional de Pagos, el comercio entre estos nuevos market makers, también llamados o compuestos en su mayoría por high frequency traders, asciende… ascendía a cuatro trillones… y…